¡Vamos a Madrid a traer a casa a las presas y los presos vascos! Los vientos de la involución antidemocrática están soplando con fuerza en el Estado español, pero también es cierto que ese Estado vive permanentemente en una anomalía democrática. Buena muestra de ello es que en el 2019, cuando ya han pasado ocho años del final del ciclo de la violencia de una parte, siga habiendo presos políticos y se empeñen en mantener una política penitenciaria fundamentada en la venganza. Se aplican medidas de excepción con las y los presos y se impone una doble condena a familiares y amigos, a quienes obligan a realizar miles de kilómetros al año para poder visitar a sus seres queridos, quienes hoy estamos aquí, conocemos de primera mano esa cruel realidad. Dentro de los objetivos que nos hemos marcado las fuerzas soberanistas de izquierda de Euskal Herria, Cataluña y otros pueblos del Estado, está el de ir avanzando en la construcción de sociedades sin presos políticos. Hemos trabajado largos años en ello, pero estamos convencidas que, aprovechando nuestro carácter decisivo en Madrid, la próxima legislatura vamos a dar pasos firmes para la consecución de nuestro objetivo, porque vamos a Madrid a traer a las y los presos vascos a casa. La mayoría política y social de nuestro país ha expresado en numerosas ocasiones que quiere avanzar en el camino de la construcción de la convivencia democrática. El Estado español no ha hecho otra cosa que poner obstáculos para no avanzar en esa dirección. Ha optado por seguir aplicando una política penitenciaria fundamentada en la venganza. Es necesario contar en Madrid con una representación potente de Euskal Herria Bildu y aprovechar nuestro carácter estratégico para seguir avanzando en la construcción de la convivencia democrática y conseguir una sociedad vasca sin presos políticos.